Lana del Rey visitó México para presentarse en el Foro Sol Capitalino el pasado 14 y 15 de agosto, causando furor entre sus asistentes. Pero más allá de su visita al país, en redes sociales circularon videos después del concierto que publicaron hechos desconcertantes. El primero de ellos es la supuesta falla de Matrix, pues Alejandro, un usuario de TikTok que grabó el show con su amigo, se percataron que tenían un video del mismo momento, pero diferente. Es decir, que mientras Lana cantaba Ride en un clip de pie en el otro, se encontraba sentada mientras la imagen del fondo es la misma. Aunque los hombres destacaron que podría ser un error en la realidad, algunos internautas comentaron que pudo haberse grabado de otro día ya que usó el mismo vestido para el concierto, mientras que otros han hecho la hipótesis de que pudo tratarse de la misma dimensión, pero diferente temporalidad, algo que ha quedado como mito. Sumado a ello, otro tema del que se habló en redes sociales fue cuando algunos asistentes al concierto de Lana del Rey cayeron inesperadamente cuando ésta cantaba la canción Pretty When You Cry, que de acuerdo con los testigos dicen haber sentido como una fuerza los aventó y otros que escucharon una explosión. De hecho, hasta el momento se desconoce que fue lo que ocurrió exactamente. Se ha especulado que pudo ser un efecto dominó producto de la caída de alguien, otros de una onda expansiva producto de un ritual que realizó la cantante. Se ha rumoreado que Lana del Rey ha realizado hechicería a lo largo de su carrera. De hecho, se dice que ante el rechazo de Ciudadanos de que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos en 2017, se realizó una campaña para quitarle el poder, que consistía en una supuesta ceremonia de brujería a la que el intérprete de Summertime Sadness, admitió participar, ya que en una entrevista dijo lo siguiente, Sí, lo hice, ¿por qué no? Mira, yo hago muchas cosas. Estoy de acuerdo con Joe Cono y con John Lennon, la creencia de que hay un poder en la vibración del pensamiento. Tus pensamientos son cosas muy poderosas y se convierten en palabras, y las palabras se convierten en acciones, y las acciones llevan a cargas físicas. Mencionó esto, se atribuye a que tiene una canción llamada The Blackest Day, que presuntamente tiene un hechizo de amor que conforme a otros usuarios les ha funcionado. A pesar de todo lo que hemos comentado, esto se mantiene en solo teorías que no se han comprobado. Pero, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que en realidad la cantante utilizó el foro sol para hacer un ritual o simplemente casualidades? Te leemos en los comentarios.